Bueno, como he dicho antes, una de mis compañeras que estaba por aquí, cuando hablas, parece que estás cantando, y nosotros queríamos saber qué es lo que te inspira para entregarte tanto en cada tema. Estaba pensando qué voy a poner ahora, ¿no? Que lo que me inspira es todo lo que llega desde la vivencia, ya sea mejor o peor, más positivo o menos positivo, más reflexivo, más reivindicativo o más crítico incluso, pero todo lo que atraviesa como un balazo, creo que sí que es sensible de llevarse a canción. ¿Te refieres, por ejemplo, a vivencias personales o más bien a socialmente? Cosas que pueden pasar, que pueden de alguna forma indignarte y que te llevan a desestresarte componiendo. No, a todo, a todo. La verdad es que yo tengo ahí una multitemática muy bestia y soy capaz de hablar desde el amor hasta cómo se fomenta el odio para sacar rédito, como si fuese una fuente de recurso líquida, o de lo más abstracto, como el rayo de luz que dibuja la luna por el mar hasta morirse a la orilla, hasta cosas más. No, la verdad es que le falto el respeto siempre que puedo a lo preconcebido. Vale. Entonces, de alguna forma, no sé, a mí me da esta sensación que te vacías como poeta en tus canciones. ¿Es así? Sí, pero es que para la gente de la música parece que hago poesía en canciones, para gente de poesía parece que hago canciones en hojas. Entonces, yo qué sé. La verdad que siempre intento vaciarme, sobre todo por tener en consideración al público y no faltar al respeto. Y porque a lo mejor como escuchante, que no oyente, o como lector, me gusta que la gente se vacíe. Ver ese esfuerzo de ha hurgado, ha rebañado bien, la verdad es que la ha sacado y no suelta cosas así de una forma más ligera. ¿Y tú qué crees? ¿Que cantas tus poemas? ¿O que escribes tus poemas a partir de las canciones? Yo no sé lo que hago. No, de verdad. No, de verdad. Cuando tengo esa corazonada, ese balazo del que decía, pues empiezo a escribir sobre ello y cuando quiero buscar la forma de escribirlo, ya sé si va para una poesía, un poema de verso libre o si ya me meto en afinaciones, entonaciones, métricas, estilismos y bueno, en esos laberintos que son las canciones. ¿Algún artista, algún poeta, algún escritor que te inspire? Muchísima gente. Pero creo que hay un proceso, hay un clic muy bonito, que es que cuando escuchas o lees a alguien que dices con perdón, qué cabrón o qué cabrona, tienes que dejar de escuchar a esa persona o de leer a esa persona para ponerte a escribir. Como no puedo dormirme. Creo que eso es la mejor forma de inspiración. El empuje, ¿no? El empuje de venga, vuelve a tu trabajo. Lirón. Y no nos mientas porque hemos visto en tu poema. Nunca esperad. Que lo tengo por aquí. Nunca jamás. Esa frase tan bonita de a una madre de dragones. Bueno, prefiero que siga siendo una melancólica, anónima, que seas un secreto a voces, una madre de dragones a una hija de perra y yo solo a otro caminante blanco que solo deja muerte a su paso. ¿Te inspira a Juego de Tronos? Sí, de hecho, lo he dicho en la rueda de prensa, que claro, yo vengo desde Madrid, cuando he visto en directo a Juego de Tronos, a las 3 de la mañana, ha terminado a las 4 y media y me he tenido que despertar a las 6 y media para irme a la estación, a coger el ave. Que cuando me he despertado a las 6 y media ya no me ha parecido tan buena idea, ni Juego de Tronos, ni Los Caminantes, ni HBO, ni su mierda en flores. Pero bueno, sí, me encanta, es una serie que me encanta. Pero vale la pena. Y bueno, ya por último, también queríamos que le deis un mensaje a todos tus seguidores, aparte a todo el mundo, obviamente, de la parte solidaria que ofrece este festival. ¿Qué les dirías para que colaboren? No solo que vengan a veros, a escucharos, sino que colaboren. ¿Por qué? Pues porque el ser humano tiene un superpoder, que es la empatía, que a veces se está cayendo en desuso, que se está trofeando y que con muy poco, como puede ser, se ha visto la aplicación un clic o compartir un vídeo o poner un tuit, valiéndose de empresas patrocinadoras grandes, que sí que tienen dinero, que ellos no tienen que gastar nada de dinero, la gente que suma, que pone su granito, pues que se pueden conseguir cosas. Y parece que dicho así es, se dice muy baladí, muy a la ligera, pero de verdad creo que sí que se pueden cambiar las cosas. Eso esperamos y tenemos muchas ganas ya de veros, a ver qué resultados nos da este año el festival, pero que seguro que van a dejar el listón todavía más alto para el año que viene. Y sobre todo será gracias a artistas como tú. Muchas gracias. Gracias a vosotros.